Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de la empresa o de unos productos que me regaló la empresa Naprolab. Recibí un regalo de ellos a principios de noviembre y he estado probando estos productos. Ustedes saben que Naprolab trata con productos capilares, entonces bueno, para hablarles con propiedad de las cosas hay que probar los productos y darles un tiempo para poder decirles cómo me fue con cada uno de los productos. Hasta el momento ellos ya me habían mandado un kit de repolarización, un kit que me sirvió muchísimo en su momento y bueno, todavía porque todavía lo tengo, todavía lo uso, dura bastante lo que ellos me enviaron así que me sirvió muchísimo, básicamente porque en ese momento tenía decoloración en toda esta parte de acá ahora me queda muy poca decoloración, pero de todas maneras sigue aportando vitalidad a mi cabello con sus productos, todo lo que es Naprolab. Bueno, esta vez me enviaron productos que son y no son enjuagables y primero quiero hablar de este producto, que la línea para tintes se llama Vivas y es una mascarilla tono a tono, esto es especial para cabello chocolate, para cabello café, caoba, marrón y contiene aloe vera. ¿Cómo se usa esta mascarilla? Después de hacerte el shampoo, aplicas la mascarilla en la mano, la esparces y empiezas a poner en todo el cabello la mascarilla porque vas a cuidar tu color con este tipo de mascarilla tono a tono, lo que hace es ayudar a que tú tengas el color mucho más vivo, el tono del tinte esto es únicamente para cabellos tinturados, si tu cabello es virgen no te va a servir porque no es para darle color al cabello, básicamente es para mantener cabellos tinturados entonces te genera suavidad, te genera brillo, te genera como mayor permanencia del color como que tú ves que el color resalta y no se te empieza a caer y a desteñir ese tono terrible que empieza, digamos en mi caso los chocolates se caen y tienden a desteñir hacia naranja bueno, con esta mascarilla eso no sucede este tratamiento no solamente se consigue en chocolate, sino también lo consigues en cenizo, beige, violeta, negro, rojo y chocolate este frasco tiene 180 mililitros y el precio sugerido al público es de 9500 pesos colombianos ahora, también lo venden en sachet, o sea como en un sobre, de 30 mililitros y ese tiene un costo de 2000 pesos aproximadamente tú sabes que puede variar de una distribuidora de belleza a otra dentro del regalo de Naprolat venía este aceite que no quiero que se me acabe nunca realmente es un aceite de argan y jojoba y dice brillo sin límites este aceite, pues básicamente me lo estoy poniendo después de cepillar el pelo, lo que hago es poner así una botica ven, no es casi nada lo esparzo en las manos y lo que hago es ponerlo así en el cabello y con esto basta para levantar el brillo, pero es que ustedes no tienen una idea de como me ha funcionado esto, el brillo además huele delicioso, suaviza la cutícula, es una cosa impresionante, tiene filtro UV fortalece y nutre el cabello ha sido de verdad para mí repara puntas frágiles bueno, ha sido un aliado y el aroma ¡ay por Dios! el aroma es delicioso es exquisito bueno, nada te lo peinas te lo cepillas o lo planchas y después de eso pones el aceite yo únicamente lo he usado con el cabello seco pero se puede usar también con el cabello húmedo antes de cepillarlo con secador o antes de plancharlo no tiene ninguna contraindicación no se te va a quemar el cabello ni nada de eso está genial y el precio sugerido al público es de $14,000 pesos otro que no quiero que se me acabe y que realmente he sido muy tacaña para poder usarlo es esta loción se llama Charmant Violet dice cabello perfumado y brillante o sea que aporta brillo y aporta perfume pero no tienen una idea esto como huele esto es que es de mis fragancias favoritas a mi me gusta todo lo frutal que se sienta fresco no dulce, dulce, dulce impregnante no entonces esto me lo pongo con el mayor placer y básicamente yo les hice por ahí por Instagram les hice una story donde les mostraba un día antes de irme les mostraba como lo aplico y básicamente es con el cabello cepillado lo aplico así dejo que caiga sobre el cabello pero ustedes no tienen una idea como me dura el aroma en el cabello el precio al público de este es de $17,000 pesos lo uso con el cabello seco pero se puede usar también con el cabello húmedo otro tratamiento que me tiene enamorada este la vez pasada ellos me lo mandaron en un sachet para probar y yo quedé enamorada porque huele exquisito entonces les dije como yo necesito tenerlo en mi vida y me lo mandaron en tamaño familiar me lo mandaron en el tamaño de 200 ml es un protector térmico anti-freeze y sí que me ha servido tiene textura liviana con aloe vera y pantenol es un tratamiento hidratante no enjuagable me ha servido muchísimo yo cuando me aliso así que ustedes lo ven súper liso lo hago con secador y plancha entonces pues no he tenido ningún problema no he visto que mi cabello se queme ni nada me parece fantástico esta combinación lo que logra en mi cabello los he combinado y ha sido fantástico realmente lo que he notado es que me ayuda como a alisarlo muchísimo más rápido me dura muchísimo más el cepillado como que no sé no sé que tiene pero realmente hace que me dure mucho más el liso en el cabello y que al tratar de cepillarlo no tenga que hacer tanta fuerza con el cepillo sino que fácilmente cepilla alisa y es muy muy rápido muy fácil de usar antes de cepillar o de planchar vas a aplicar una capa en tu una porción en tu mano que es más o menos como el tamaño de una moneda grande algo así y lo esparces en las manos y lo empiezas a distribuir de medios a puntas este si no va en la raíz no necesitas ponerlo en la raíz sencillamente de medios a puntas donde el cabello es muchísimo más frágil de que se llegue a abrir con el calor en las puntas y todo eso este frasco de 200 ml tiene un precio sugerido al público de 10 mil pesos luego de este tienen otro de 23 mil pesos que tiene una presentación de 500 ml o sea es muchísimo más grande que este así que pues no creo que yo cuando termine este voy a comprar el grande me parece a mí porque es que es muy muy bueno me ha ido súper bien con él otro de los frascos que venía es un tratamiento con aminoácidos y colágeno que es para resistencia y elasticidad este es más para cabellos porosos es decir cabellos que así han sido pasado por procesos químicos como decoloración rayitos balajes o balayage o mechas californianas como tú le llames todo eso que es decoloración que deshidrata el cabello para eso es este tipo de tratamiento que no necesita ser enjuagado eso quiere decir que me lo pongo una vez que escurro el cabello que le saco toda la humedad lo pongo en una pequeña cantidad de medios a puntas y el cabello permanece perfectamente bien lo que hace el tratamiento es ir nutriendo de afuera hacia adentro para que el cabello sea como muchísimo más resistente y se pueda nutrir es un reparador interno y fortalece la fibra capilar el precio sugerido al público de este pote de 200 ml es de 10 mil pesos y de la misma forma que el termoprotector el frasco que trae 500 ml tiene un precio sugerido al público de 23 mil pesos el otro tratamiento que ellos me enviaron fue este que es de queratina perdón queratina y vitamina E que fortalece y repara dice reduce el deterioro y previene el envejecimiento del cabello básicamente ustedes saben que la queratina hace milagros en el cabello de nosotras cabellos deteriorados y no deteriorados la vitamina que contiene la queratina es súper súper importante para nosotras así que bueno yo este lo amo de verdad les juro que me ha ido súper súper bien se usa de la misma manera después de que el cabello está lavado con el cabello limpio lo pongo de medidos a puntas y lo dejo sencillamente ahí que se seque libremente no tengo que enjuagarlo y eso es lo que más más me gusta sobre todo te ayuda a reponer esa queratina esa vitalidad que tu cabello ha perdido con los procesos químicos recordemos que la queratina es una proteína y así mismo nos va a ayudar a reparar esos cabellos porosos súper secos deshidratados por decoloración vuelvo al punto es que básicamente nuestro cabello se deteriora por plancha por exceso de calor sin protección y por los procesos químicos llámese decoloración o ondulados o queratinas extremas de esas queratinas con formol y todo eso que aparentemente llevan el mismo nombre que esto pero son queratinas completamente diferentes ¿sí? esto es nutritivo y lo otro es ustedes saben cómo se comporta un cabello después de un proceso de esos de queratinas con formol y esas cosas se desgasta demasiado el cabello entonces pues esto te ayuda a reparar completamente esta presentación de 200 ml tiene un costo al público de 10 mil pesos y de la misma manera existe un frasco que tiene una capacidad de 500 ml y ese lo tienen en un precio sugerido al público de 23 mil pesos me enviaron shampoo libre de sal shampoo que cuida el color y dice antioxidante con filtro UV enriquecido con vitamina E y provitamina B5 que cuida el color y que tiene extractos naturales me limpia el cabello perfectamente bien recuerden que mi cabello es graso no es un graso extremo pero es graso y me cuida muy muy bien el tinte tiene protección de filtro UV para los cabellos que son expuestos al sol te proporciona suavidad y brillo también ayuda como termoprotector esta presentación de 200 ml tiene un precio sugerido al público de 9 mil 500 pesos y hay otra presentación de 500 ml que tiene un costo de 18 mil pesos recuerden que Naprolab es una empresa colombiana pero no es una empresa que se vende exclusivamente en Colombia en el video anterior donde les hablaba de el termoprotector les dejé toda la información de a nivel latinoamérica donde se pueden conseguir los productos a nivel Colombia recuerda que estos productos no se consiguen en almacenes de cadena ni de grandes superficies los consigues en distribuidoras de productos de belleza en colmenas en las tiendas del peluquero pues espero que se animen a comprar los productos de Naprolab y a contarme de pronto cuéntame en los comentarios si tú ya usas los productos de Naprolab y cómo te ha ido con ellos recuerden que de este lado les dejo el video de Naprolab el video anterior para que se informen un poco más de otro tipo de productos que ellos tienen les mando un abrazo y un besito muy especial y que esta temporada sea de mucho gozo y paz a sus corazones que Dios les bendiga